Mi nombre es Ezequiel Pozo, soy gerente de investigación de Latinoamérica Sur. Sí, un poco lo que venimos haciendo en Don Mario, tanto desde Chacabuco como después cuando fuimos creciendo, es mejoramiento genético del cultivo de soja principalmente. Si bien también tenemos un programa de trigo y también trabajamos en maíz, nuestro fuerte, todos nos conocen principalmente por lo que son nuestros productos en soja. En un inicio, en una etapa local, siempre Don Mario creciendo desde Chacabuco hacia la Argentina, después pasando a una etapa más regional a partir del año 2007, creciendo fuertemente en lo que fue Brasil, abriendo estaciones experimentales en Brasil y trabajando en Brasil para Brasil. Llegamos a lograr tener una presencia muy fuerte en todo lo que es Sudamérica y ya en las últimas etapas, en los últimos años, crecimos fuertemente. Primero nos instalamos en Estados Unidos y empezamos a crecer fuertemente ahí. Hoy en Estados Unidos tenemos tres estaciones experimentales, que cada una hace un trabajo de investigación local para lo que es Estados Unidos. y ahora estamos en este último tiempo, estamos abriendo una estación experimental en China, que va a estar efectiva a partir de mayo de 2019, para incursionar un poco en lo que es el mercado de China. Siempre acompañando a lo que es la visión de la empresa, que nuestra visión como empresa de genética de soja es estar presente en todos los países en los cuales el cultivo de soja es un cultivo importante para ese país. Así que bueno, estamos en esa etapa de expansión, con una fuerte presencia en lo que es Sudamérica, creciendo en el mercado de Estados Unidos y explorando nuevas regiones como China, y que también tiene muy interesante el mercado de China, porque nos acerca también a nuevas regiones que están creciendo mucho, como lo que es el lejano oriente de Rusia, que es una zona que tiene mucho potencial a futuro. ¿Y distintas zonas de Europa que también están relativamente cerca? Correctamente. Todo lo que es Europa y China, incluyendo Rusia, es un mercado que se considera mercado de no transgénicos, es decir, toda la genética que nosotros desarrollamos para Sudamérica y para Estados Unidos, es para venta de eventos transgénicos, pero lo que tiene de particular lo que es Europa y lo que es China y Rusia, es que es un mercado de no transgénicos. Principalmente en China lo usan para consumo humano, ellos todo lo que importan, todas las toneladas de sojas que importan de China, es para alimentar al ganado, al ganado porcino, y aviar, y todo lo que siembran ellos, que son cerca de 8 millones y media de hectáreas, es para todo lo que es consumo humano, ellos consumen muchísimos productos y subproductos de la soja. Básicamente, ¿cuál sería el trabajo que realizaría cada estación, tanto, digamos, la de Brasil, Estados Unidos o China? Sí, nosotros como empresa, el objetivo que tenemos siempre es tener una fuerte presencia local. Para tener una presencia local, lo que hacemos es, el primer paso es explorar la zona, a mí me tocó hacerlo en su momento en lo que era centro y norte de Brasil, abrir dos estaciones experimentales en esa región, que es el 50% de la soja de Brasil. Una vez que exploramos la zona, armamos un equipo de trabajo con gente local, con gente de esa zona, y después empezamos a trabajar llevando nuestra genética, pero también mejorando localmente nuestra genética, introduciendo genética local de cada zona en la que estamos. También me tocó participar en el armado de las estaciones de Estados Unidos, donde hoy ya tenemos justamente esa etapa cumplida, la etapa de armar la estación experimental y armar los equipos de gente, y ya estamos trabajando fuertemente con genética nuestra y genética local. En Estados Unidos ya estamos lanzando materiales, o sea, ya estamos casi en la etapa donde investigación ya de ahora en adelante sigue haciendo más de lo mismo y empieza a tomar más relevancia la parte comercial, tratar de vender los productos. En China hoy, nosotros estuvimos hace dos semanas en un viaje de 15 días, donde fuimos primero a contactarnos con toda la gente del Ministerio de China y contactamos universidades y la Academia de Ciencias de China, que es un ente que tiene mucho peso y mucho poder dentro de China, para entender primero cuáles eran los requisitos para que una empresa extranjera pueda hacer mejoramiento de soja en China. China tiene una particularidad, que es centro de origen de la soja. La soja originalmente se originó en China, valga la redundancia. Entonces, para ellos es un cultivo clave y muy importante. Nosotros, a mí me encantó, hablando con gente de allá, tanto de la Academia de Ciencias como de las universidades, ellos tienen sus primeros registros de gente cultivando soja en China hace 5.000 años, o sea que tienen una buena historia de lo que es el cultivo de soja. Y por una empresa como nosotros, que nos consideramos apasionados de la soja, eso realmente nos genera mucho interés y mucha intriga de qué cosas podemos llegar a lograr en ese país. Pero también, al ser un régimen comunista, hay ciertas restricciones que para empresas privadas, para este caso puntual del cultivo de soja, que es un cultivo muy estratégico para ellos, nosotros podemos ir como una entidad extranjera, podemos ir a invertir en lo que es investigación, pero hay ciertos requisitos y ciertas trabas para lo que es comercialización, que por eso nos juntamos justamente con distintos entes del Ministerio de China y con también sector privado. Pero bueno, ya empezamos a allanar el camino y la verdad que nos pusimos como objetivo poder estar en mayo del 2019, ellos al estar en el hemisferio norte, siembran soja en lo que sería nuestro invierno, así que nuestro objetivo principal es poder estar en mayo del 2019 ya con un equipo de gente trabajando y haciendo investigación para, si Dios quiere, poder estar dentro de 3, 4 años, poder lanzar y tener presencia comercial, lanzar productos y tener presencia comercial en China. Imagino que el estudio de la genética de las plantas varía obviamente de distintos factores, sea factores climáticos del suelo y otras variedades más. Sí, hay una gran cantidad de factores que alteran el resultado de nuestro trabajo, pero la realidad es que el objetivo final que buscan principalmente los agricultores, que son los que consumen nuestra genética o nuestros productos, el objetivo general siempre es el mismo, es generar mayor productividad y mayor rentabilidad dentro de su campo. Y desde ese punto de vista la genética aporta quizá el elemento más clave, que es rendimiento, el potencial genético de rendimiento, que es lo que hace que realmente los agricultores, en nuestro caso, elijan nuestra genética y puedan tener mayor rentabilidad en sus campos. Nosotros, en todas las charlas que tuvimos en China, con gente que es muy complicado por un tema de idioma, siempre hay que, o con un traductor, o muy poca gente habla inglés, cuando podés te comunicar en inglés, pero si no tenés que tener un traductor. Yo siempre decía que, si bien hay muchas trabas, muchas diferencias culturales y muchas diferencias de idioma, al final, el idioma del agricultor es universal, siempre busca mayor productividad. Y creo que nosotros, dentro de la empresa, supimos entender ese idioma lo más fiel posible, de una manera muy fiel, y tratar de llevar al agricultor esa demanda que ellos tienen, poder nosotros generar la oferta para que encuentren nuestros productos, satisfacer sus necesidades.